El Tribunal Constitucional suspende la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña y el decreto de convocatoria de la consulta popular para el 1 de octubre. La justicia se ha pronunciado un día después de que el Parlamento aprobara la controvertida ley. El mismo jueves se reunía de forma extraordinaria el Consejo de Ministros. Mariano Rajoy ha dejado claro que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto. Rajoy ha pedido a los partidos independentistas que no sigan avanzando hacia lo que considera un precipicio y que abandonen el proceso cada vez más excluyente. La Fiscalía Española ha anunciado querellas contra el Gobierno de Cataluña y la Mesa del Parlamento y ha señalado que requisará el material electoral para el referéndum.